Inventaremos una historia que contar, la pintaremos de amarillos y de soles, y cuando el cuento casi esté por terminar, nos inventamos un final con más colores. Un grupo de expedicionarios llamados buscadores de palabras emprendieron una aventura temeraria, e encontrar palabras que viven en el territorio, algunas desgastadas, prohibidas, las que hacen parte del diario, y aquellas que habitan la Casa de las Estrellas. Este libro fue la inspiración de una divertida búsqueda que apenas comienza. Para acompañar este recorrido, nos tomamos de la mano de juegos de palabras, trabalenguas, canciones, juegos de manos, y otras historias que hallamos en libros y personas para explorar las palabras y todas sus posibilidades. Pedro Pérez, pesca peces, para Paco, para Jiménez, para Paco, para Jiménez, pesca peces, Pedro Pérez. Antes de comenzar y contarles lo que descubrimos en esta aventura, les contaremos para nosotros qué son las palabras. Es cuando uno habla, 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 canciones, como yo que estoy hablando ahora. Las palabras son letras que sacamos de nuestra boca. Con lo que uno puede hablar. Son lo que hablamos, lo que podemos escribir y lo que podemos también leer. Las palabras son aquellas que vienen de nuestra conciencia. Ahora que tenemos eso claro, iniciemos. Nos encontramos en el camino a algunas palabras que se han desgastado con el tiempo. El anillo que te truje, nunca te lo vi ponido. El anillo que te truje, nunca te lo vi ponido. Si yo lo hubiera supido, si yo lo hubiera supido, si yo lo hubiera supido, no te lo hubiera trujido. En este recorrido nos encontramos extrañas criaturas jamás escuchadas por nosotros. El hijo de rana Rinrin Renacuajo salió esta mañana muy tieso y muy majo. Con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. ¡Muchacho, no salgas! le grita mamá. Pero él hacía un gesto y orondo se va. Majo. Malo. Muy bonito. De malo. Chupa de boda, traje de boda. Sí, chupón. Ñuño que llevas en el cuello. Corbata. Gaznate o no gasiela. Garganta. Gaznate o gas. Franca, chela, franquice. Comida. Fiesta. Pillo o cepillo. Malo o pícaro. Pilar. Aldabón, algodón. El baúl se abría en cada paso y allí encontramos... Picaflores. Para mí, picaflores, un hombre que planta muchas flores. Verraquito, persona que trabaja mucho. Cacharrería significa donde las personas reciclan y lo venden. Miervo. Miervo, el cuerito de la carne. Patatos, es algo que uno se desmaye y pum. Floripondio, es cuando una persona le dice a uno que uno está lindo y hermoso. Su asqueroso. Es algo que, por ejemplo, se saca un moco y es muy cochino. Buchón, persona que come y queda muy lleno o le dicen buchón o algo así. En mi casa a veces me dicen buchona porque yo soy un poquito gordita. Adefecio. Para mí, adefecio es como decir edificio en otro sentido. Cachivache es un pez o como algunas personas lo consideran como un sobrenombre. Más adelante, en un fragmento del camino, escuchamos rugidos terribles. Eran de palabras muy agresivas o dolorosas que poco salen de nuestras bocas o deberían. Y en algunos lugares están prohibidos. Es verde como los mocos. Sus ojos parecen unos cocos. Y ni hablar de su pellejo. Que parece un zapato. Un día, a Tito se le ocurrió una idea. Le mandaré un poema a Pepita para que sepan lo mal que me cae. Pepita la horrible. Eres tan mocosa que pareces una babosa. Tu cara es fea. Aplastada como una oblea. Tito. En la mañana, Pepita encontró el poema frente a su puerta. ¡Qué furia sintió cuando lo leyó! Corrió a contestarle a Tito. Y así empezó la guerra. Aunque fue peligroso, nos atrevimos a capturar algunas de ellas. Marica. Gracias por la cosa mucho. Bicho de color rojo y puntos negros. Como las personas lo consideran, es como amiga, pero en forma más grosera. Por ejemplo, digamos, tú le vas a contar algo a tu amiga y tú le dices, marica, no me pasó esto. Palabra grosera que en realidad es un animal. Pero, según yo, es un animal. Culo. Culo. Músculo que uno tiene en el cuerpo, en la parte de atrás. Uno río, es una enfermedad. Mierda. Ella es de Bogotá. Persona que va al baño y ustedes saben de lo que habla. XB. Al final del trayecto y antes de llegar a casa, nos topamos con otros buscadores de palabras que atraparon las suyas y les dieron abrigo en la casa de las estrellas. Si todos los hombres hablaran una sola lengua, pensaba, no habría guerras ni malentendidos. Seríamos una única tribu y habitaríamos la tierra como un solo país. Entonces, escondió todos los idiomas que hablaban los hombres. Les quitó de la boca sus palabras y de los corazones su sentido. A cambio, creó un nuevo idioma que nadie nunca había escuchado. Les hemos pedido a nuestros expedicionarios que nos permitan compartir algunas de sus estrellas. ¿Qué significa campesino? Persona que vive en el campo. Porque da y que trabaja para darle comer a su familia. Persona que es humilde y siembra. Personas que crían plantas por sus hijos. Personas que cultivan las verduras y es para también darlos a nosotros y para ellos. Persona que siembra su propia comida y vida de animales. Es una persona inútil que no sabe nada. No. No. No sé. Saben muchas cosas. Saben muchas cosas, pero nosotros no sabemos. ¿Qué es lo que es el campo? Saben muchas cosas. Saben más cosas que nosotros. Aunque no tengan oportunidad para el estudio, saben mantenerse solos. Saben plantar plantas, algo que nosotros no sabemos. Hay plantas que hacen como pipocuras. Como remedio. ¿Qué significa la palabra desplazado? Como persona que anda de un lugar a dos. Alguien que las vivía en el campo y la guerrilla o la gente mala, la show de sus hijas para sembrar cosas de ellas y robarle las cosas. Tierra, ¿qué es tierra? Donde podemos plantar plantas, también cultivos, comida y tal. Y donde podemos encerrar a la vida. Donde los campesinos pueden plantar a sus puestos hijos. ¿A sus puestos hijos? ¿A sus puestos hijos? ¿Cómo así? ¿Con adoptados? Porque ellos tratan a las plantas con niños. ¿Qué es el universo? Después del planeta que están todos los otros planetas. Cuando uno sale de la Tierra, los astronautas salen de la Tierra y cuando el universo llegan más allá de la Tierra. Yo lo considero de autónomo. El universo es donde hay los planetas. Y como yo lo considero, es donde el universo es lo que tú tienes por dentro y es que hagas en tus sueños. En el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, creemos en el poder transformador de las palabras. Esta vez fueron el pretexto perfecto para los encuentros, el juego, la exploración literaria y la creación. ¡Gracias! Somos postradores de palabras del Centro Cultural. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.